Las cenizas de Camilo Sexto reposarán en Alcoy. Está previsto que el traslado de los restos a su ciudad natal se realice en unas semanas. Las cenizas de Camilo Sexto reposarán en Alcoy, cumpliéndose de esta forma el deseo del cantante formulado antes de fallecer. El traslado se llevará a cabo en unas semanas, cuando la familia del artista habilite un lugar adecuado en el ayuntamiento. Así lo ha señalado a este diario el alcalde de Alcoy, Tony Frances, que ha estado presente en la capilla ardiente que se ha instalado en el día de hoy, en la sede central de la SGA en Madrid. La ciudad, con todo, ve una gran noticia que uno de sus hijos más ilustres, Camilo Sexto, decidiera antes fallecer que sus cenizas acabaran en la localidad, un deseo que refleja su cariño al pueblo. La capilla ardiente del artista ha sido instalada en la sede central del SGA de Madrid y posteriormente sus restos serán incinerados y trasladados al COI por deseo expreso del Cantante, según ha confirmado a F su representante, Eduardo Gervoz. Para nosotros es importante que sus restos mortales descansen en la ciudad. Es una gran noticia, ha destacado el alcalde Alcoyano, Tony Frances. Frances, que hoy ha pasado por la sede de la SGA para rendir el último homenaje a Camilo Sexto, ha manifestado que el traslado de las cenizas al COI facilitará que los vecinos puedan seguir teniéndolo presente y rendirle homenaje. El alcalde prevé reunirse con los allegados para ponerse a su disposición en lo que determinen en torno al traslado y depósito final de los restos. Por su parte, el presidente del Camilo Sexto Club de Alcoy, Gilberto Molina, ha valorado este deseo del cantante de terminar en su población natal, donde ha recordado que también reposan los restos mortales de sus padres. El alcalde alternado es en probar el Привет thêm muchos caracteres que escuchar los El alcalde de la area relacionamos con los centimía del cándere de los dedos de despues unle organizer que buscan el hur el esteiera de espera que el combate sobre este entrenamiento del control, el enseño, el en que documento dark, que eltenero